Música 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 Honorable Redidores, Señora Secretaria, Señor Alcalde y Visitante Hablaré duro, buenas tardes a todos Lo primero que debo contestarles, Presidenta Es que la ley es bien clara, la 166 y yo no se lo sé Que es la ley de fondos Nos dice 25% para servicios personales No para nómina Perdón, perdón, financiera A veces porque yo no escuché cuál es la ley Que no lo escuché fue Es que la ley de fondos la 166 No, no, nosotros no En el jueves remite a esta Es la 176 Cuando nacen los fondos nacen con esta ley Y ahora nos administramos con esta No me dejan mentir 25% para servicios personales Esa es nómina, contratos, dietas, diáticos 31% para servicios municipales Todos los gastos Residuos sólidos, papelería, material gastable, desechos y demás 40% para obras e inversión El 40% no es solamente para obras Y 4% para servicios educativos de género y salud De una manera clara y específica Cuando usted toma el desglose de la cuenta de inversión Que es a lo que el honorable consejero hace referencia Es verdad, se va aquí al desglose de las obras Aquí tenemos las obras que va Que somete la administración Están desglosadas Tenemos 50 millones Que son las obras de presupuesto participativo Que no podemos desglosarlas Porque el presupuesto participativo Se debata en asamblea Se va a los sectores Cuando allá se levanta la mano Se levanta un acta Y entonces que no dan nombre de las obras Conforme al presupuesto que se lo vaya haciendo Eso es lo referente a obras Cuando usted trabaja el presupuesto Del año que termina de pasar Usted tiene un presupuesto a ejecutar Que llegó aquí el año pasado Y se sometió unos ingresos propios De aproximadamente 84 millones de pesos Al cerrar el año Apenas teníamos 63 ¿Cómo compensábamos? El presupuesto se llama ingresos y gastos Si usted no le ingresa Lo que usted presupuestó ¿Qué va a tener? Déficit Un déficit que se convierte en qué? En deuda Con lo que se hizo compromiso Entonces aquí cerramos un año Con un informe de presupuesto participativo De todas las obras hechas Y si la hicimos toda ¿Qué nos quedó de ella? Deudas Cumplimos con las comunidades Pero hay que pagarla a quienes las hicieron Porque se ejecutaron Entonces ese monto también Va a la cuenta de inversión Y está aquí Aquí está en el presupuesto De manera destrozada Donde le dice a usted Disminución de cuentas por pagar Ahí tenemos 45.652.000 Cuando el alcalde Un concejal O la comunidad Hace acto de presencia En este ayuntamiento Y pide la reparación de un camino La construcción de un badén Que son obras de infraestructura Que no está en el presupuesto Como no es una obra Al camino se le tira caliche Al camino se le tira tosca Al badén se le tira material ¿Por dónde hay que comprarlo? Por inversión Y está aquí en el presupuesto Ahí están Tener los curranos y mejoras Obras para edificación Obras hidráulicas y sanitarias Infraestructuras y plantaciones Cuando el alcalde limpia Hace un chapeo Hace un deshielo Hace un desmonte Que sabemos que tenemos un municipio Con una parte rural Con un cementerio Que hay que estar Los desguerraces y desmontando ¿Por dónde lo pagamos? Por inversión Eso está aquí Cuando el alcalde alquila Los vehículos pesados Que tienen que transportar O sea el caliche O sea retirar escombros Porque la compañía de basura No retira los escombros Retira la basura Los desechos ¿Por dónde tenemos que pagarlos? Por aquí Cuando tenemos el combustible De los equipos pesados Que nos dan el servicio ¿Por dónde tenemos que hacerlo? Por inversión Entonces si leemos Todos los detalles Tal como se le entregue En mi oficina Se lo entregamos A la comisión de presupuestos Que no soy yo sola Es don Gustavo Soy yo Es un conjunto de personas Junto con las obras públicas Cuando lo trabajamos Ok En primera instancia Cuando vino en diciembre Llegó el resumen Después que sostuvimos Una reunión aquí Nos lo pidieron detallado Y se lo entregamos En detalle Al consejero Él mismo le dijo Doña Pero no Basta con lo que tenemos Y yo dije No mire Ahí lo tiene todo Con nombre y apellido Y le entregamos El ejemplar Que sometimos A la dirección general De presupuesto Que eso le corrigo a Lores Contraloría Solamente para pasarlo Presupuente para aprobarlo Que conforme al nuevo modelo Presupuestario Instituido Por el gobierno central Los municipios Y las empresas Descentralizadas Antes de someter El presupuesto A aprobación De sus organismos internos Tienen que enviarlos A esos testamentos Enviamos nuestro presupuesto De allá vino Aprobado provisional De manera provisoria Si yo me metí en la página Se lo entregamos En el documento Con timbrado De la dirección general De presupuesto Al consejero Tal como lo tenían El reprobado de allá O sea que aquí No hay nada Que no sea transparente Todo lo que está Está en documento Y a disposición De que no necesiten Gracias Estuvo muy claro Gracias 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 Lo único Que a nosotros Nos entregaron Y nos vamos a Quedores Para que la comisión Gracias 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 Gracias